La minería per se no es negativa, sin embargo no puede generar más daño que el bien que realiza. No tiene sentido que por ejemplo yo saque plata, oro de algún sitio y eso me genere 100 millones de dólares, pero el costo sea de 150 millones de dólares para la población. No tiene sentido que yo haga una empresa minera donde yo deforeste miles de tareas y que eso se quede ya imposible de cultivar de nuevo. Ahora, tiene sentido la minería si puedo generar recursos, si esos recursos se quedan en la comunidad, si el daño ambiental no es costo-beneficio grave y en consecuencia sirva para el desarrollo de los pueblos. Por eso no, ni remotamente, soy de aquellos que satanizan la minería, sino que la minería tiene que hacerse de manera responsable. No es posible una minería que traiga un desierto o que ponga en peligro la sostenibilidad de una población. Pero si es sostenible, yo no tengo ningún tipo de problema como presidente de promover la minería responsable en la República Dominicana como lo hacen todos los países desarrollados del mundo. Todos, absolutamente todos. En aquel momento, en esa lluvia de ideas, supongamos que tú contrates en Naciones Unidas técnicos imparciales. No deben ser dominicanos, no deben ser vinculados, y que hagan los estudios medioambientales del lugar y me digan, mira, de la única forma que la mina de San Juan puede funcionar es si se hace esto, esto y lo otro y solamente haciendo esto, esto y lo otro no habría ningún tipo de peligro, absolutamente ningún tipo de peligro para la comunidad. La comunidad lo vea. Supongamos que además de hacerlo así y no genere ningún tipo de peligro para la comunidad, que si va a dar 100 millones de dólares, que ese dinero se quede solamente en San Juan de la Maguana, que no vaya al presupuesto nacional. Y que con eso haríamos, digamos, 500 viviendas para maestros, todos los acueductos, las escuelas, los polideportivos, lo que necesite la provincia. Supongamos que la administración de esos fondos no entre al presupuesto nacional, sino que sería consensuado por sectores vivos de la provincia de San Juan. Supongamos que con esas condiciones pudiera ser razonable, pero que sea la provincia de San Juan la que decida la Constitución de la República prevé una especie de de plebiscito o de consulta y que sean los sanjuaneros los que voten, sí aprobarían que se explote una mina bajo las condiciones de que no tenga ningún peligro, absolutamente ningún peligro, si tiene algún peligro no debe aprobarse, de que los fondos sean administrados por la provincia y que la totalidad, absolutamente la totalidad de los beneficios se queden aquí. Que lo decida la población. Eso fue una lluvia de ideas que en un momento determinado surgió y que yo no nunca me cerraría cualquier tipo de discusión.